Quiero presentar ahora un invitado muy especial porque Martín de Lía es el gerente de arquitectura de Banco Itaú y fue el primer cliente en Argentina que nos abrió las puertas para poder hacer una prueba de concepto de OpenShift. Trabajamos bastante tiempo con él y su equipo y fue una experiencia muy agradable y es un honor poder tenerte hoy acá. Muchas gracias Martín. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, como Santi dijo, en Itaú hace bastante que venimos trabajando con esto. La verdad que hoy todavía no pudimos avanzar tanto como algunos de nuestros compañeros, pero lo venimos haciendo lento, pero con un objetivo un poquito diferente. Y eso es lo que les quiero contar ahora. Primero les cuento un poquito sobre Itaú, para que tengan idea de contexto. Itaú en Argentina es medio raro. Itaú en Argentina es un banco mid market que tiene aproximadamente 500.000 clientes, número 12 en el mercado, y tiene aproximadamente 1.600 personas colaboradores. En Itaú es una bestia. En Brasil, perdón. Brasil tiene 5.000 sucursales y cerca de 60 millones de clientes. El banco Itaú en Brasil es más grande que todo el mercado argentino financiero junto. Entonces tenemos esa dicotomía de somos un banco mediano acá, pero nuestra casa matriz es gigante, tienen todas las tecnologías, cresta a la ola. Entonces a veces jugar con esa visión regional y local nos cuesta. Y eso es lo que hizo que avancemos un poco más lento en este tipo de iniciativas. Desde 2016 más o menos, nosotros emprendimos un programa de transformación digital bastante fuerte, por lo menos para un banco de nuestro tamaño. Estamos invirtiendo aproximadamente 30 millones de dólares en 3 años, que para nuestro tamaño, nuestro size es bastante, es muy fuerte, es una inversión muy importante. Y venimos sacando releases y nuevas aplicaciones varias veces por año. Nuestra idea es ser un player en este espacio bastante fuerte. Venimos trabajando mucho en todo lo que es nuevas prácticas, nuevas formas de laburar, Scrum, Agile. Pero lo que nos pasa, y es parte de lo que les tengo que contar ahora, es que IT está siendo más lento de lo que necesita el negocio. Seguimos trabajando en nuevas metodologías y nuevas prácticas con una forma de hacer las cosas adentro de IT, legacy, por decirlo de alguna manera. Y esto está trayendo bastantes ruidos y por eso estamos impulsando un cambio bastante fuerte. Solo para darles una idea de, a grandes rasgos, qué es el banco, cómo está distribuido dentro de nuestra capa aplicativa, tenemos dos plataformas grandes. Todo nuestro core está en AS400, en uniseries. Básicamente es COBOL y algo RPG. Por lo tanto, tenemos una planta bastante interesante de desarrolladores. Tenemos aproximadamente 150 desarrolladores, los cuales 60 son COBOLeros. O sea, ya eso nos pone en una situación particular con estas nuevas prácticas. Estamos, si querés, todavía no estamos en el mundo cloud, pero lo que es el mundo previo estamos bastante bien. Básicamente somos 100% virtuales. Básicamente no tenemos casi servidores físicos, salvo lo que es VR. Pero toda nuestra infraestructura es legacy. Tenemos Pipeline, Waterfall, Comunes, Harvest, TSA, para los que lo conocen. Tenemos, las aplicaciones están desplegadas en Share Services, básicamente clúster de application servers, como muchos de ustedes deben tener. No tenés una application chiquitito, cero por cada aplicación, sino tenés bestias gigantes de múltiples hostes y que soportan muchas aplicaciones. Que eso está bárbaro con un ahorro de costo, pero cuando querés velocidad y agilidad, se complica. Tenemos algo de automatización, pero no tanto. Tenemos algunas pruebas integradas, pero como somos Pipeline, eminentemente Waterfall, hay mucha prueba manual, hay mucha regresión, hay mucha reprueba. Nada que sea nuevo para todos. ¿Cuáles son los problemas? ¿Y por qué está empezando a crujir IT con la demanda que le está llegando en este momento? Básicamente tenemos muchos proyectos. Tenemos más de 120 proyectos en paralelo en cualquier momento, entre proyectos grandes y chicos. Eso hace que tengamos Teams de desarrollo tocando varios pedazos de la misma aplicación para diferentes proyectos. Barba con el branching, todo muy lindo, SSM. Pero llega un punto donde los ambientes empiezan a hacer un stopper. ¿Qué release pongo? ¿Quién? Ahora llega un regulatorio, tengo que sacar el código. En el momento que esto se paraleliza, llega un extremo que la forma de hacer las cosas, por más que sea eficiente, empieza a hacer un stopper para las pedidos del negocio. Entonces, esto ya no es IT, quiere tener una tecnología nueva. IT tiene que reinventarse para seguir el paso de un negocio que quiere ir cada vez más rápido. Tenemos una alta tasa de configuration drift. Básicamente, como nuestra infraestructura es todo virtual, todo lo que es cambios de configuración son manuales. Son administradores yendo y tocando parámetros de servidores, como pasa en la mayoría de los casos. Eso hace que el estado de configuración de ese servidor cada vez sea más lejano a lo que era inicialmente. Los ambientes de Homo son diferentes a los de Prod, etc. La historia de conocida es nosotros. Eso empieza a pegar la performance del grupo. Tenemos metodologías ágiles adentro del banco, pero con tooling adaptado, no nativamente ágil. Eso también causa problemas en el desarrollo. Esto, como no es ninguna noticia para ninguno de ustedes, es la solución. O la solución, o por lo menos una aproximación de la solución. Lo que queremos es, y por qué estamos adoptando OpenShift. No creemos que todas nuestras aplicaciones puedan entrar en un container. Eso es inviable. Tenemos la COBOL. Por ahora no vi ningún container que soporte COBOL. Pero sí queremos que esto sea la semilla para el cual un cambio de cultura dentro del banco se expanda no solamente para los usuarios de la nueva plataforma, sino para todo el área de IT. Por esto estamos comprando e invirtiendo en OpenShift. Queremos que, porque una práctica de un pipeline de CICD, ahora vamos a ver más adelante, también puede ser una máquina virtual. No tiene por qué ser en un container. Obviamente nuestra idea es empezar a tener unas nuevas prácticas, nuevas metodologías, si querés, en una nueva plataforma. Pero creemos que eso permee al resto de la organización y cambie la cultura. Como dijeron algunos de los habladores anteriores, lo más difícil no es la tecnología, sino cambiar el mindset de 200 developers que están acostumbrados a hacer lo mismo todos los días, se los mide por la misma forma y tienen las mismas herramientas de hace años. Entonces, el desafío y el approach es difícil. El status quo humano es lo más difícil a avanzar, más que los regalamientos tecnológicos. Después, básicamente, entonces, como les dije antes, ¿por qué estamos en este camino? Porque queremos traer cloud adentro del banco. Y cuando digo cloud, no digo desde un concepto de IaaS, o inclusive de PaaS. Es una nueva forma de desarrollar aplicaciones, es una nueva forma de hacer las cosas. DevOps, eso es un given. Si querés, DevOps, me encanta la definición básica de es todo automático y todo monitoreado. Obviamente es un camino, no es imposible llegar a ese state. Pero todo lo que se hace tiene que tener ese norte, esa visión. Lo que dijimos del cambio cultural. Tenemos equipos ágiles en el banco trabajando con pipelines waterfall, trabajando con administradores web soportando esos cambios que chocan entre los proyectos. Entonces, soportar desarrollos ágiles sin metodologías DevOps no va. No funciona. Es decir, funciona por un tiempo, pero llega un punto donde cruje, que es lo que está pasando. Entonces, DevOps y esa cultura donde todo tiene que ser automático y el ownership no llega hasta que yo hago un drop de código y después me olvido, pasa a ser vital para el time to market. Acuérdense que el por qué estamos haciendo esto es fácil. Queremos hacer, entregar valor más rápido y con más calidad. Y todo esto es parte de ese mantra. Infraestructura inmutable. Los containers son un given. Básicamente los containers nacen con inmutable. Pero, como les dije antes, las prácticas de configuration management se pueden aplicar a infraestructuras que no son containers. Es el principio de, yo no voy a modificar un código en un servidor, me lo veo como root y cambio la configuración, sino yo ejecuto un script Ansible para que vaya y toque ese servidor. Se puede aplicar en containers o en infraestructura virtualizada. Es independiente. Es solamente un cambio cultural, que no es fácil. Pero el concepto de infraestructura inmutable hace que todas las peleas de ambientes, de este ambiente está igual que antes, está igual que producción, mi ambiente de desarrollo, dejen de tener sentido. Y si podemos lograr que esas directrices y esos conceptos del mundo, que son naturales en el mundo web scale, en el mundo containers, permiten hacer lo que nunca va a ser un container, es ideal. Y es el objetivo que estamos logrando. O queremos lograr. Esto no hace falta que les cuente demasiado. Queremos aplicaciones que sean cloud ready. Las aplicaciones que desarrollemos no nos tienen que importar dónde va a correr. Va a correr en un premise, va a correr en AWS, va a correr en la nube privada de Itaú, Brasil. No importa dónde corra. Tiene que ser desarrollada de la misma manera, bajo los mismos conceptos. Eso es clave. Tenemos que despegar las aplicaciones de la infraestructura. Ese concepto de desacoplar los componentes de la aplicación, de los datos en infraestructura, es lo que nos hace ir más rápido. No me importa dónde corre. Yo sé que va a correr igual en todos lados. Eso es, si quieren llevarse a algo de lo que es cloud ready, es eso. Es desacople. Esa es la magia que hace que esto funcione y funcione en todos lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. No van a ver nada que no conozcan. Son todos productos, la mayoría son productos open source. Eso básicamente es la combinación de productos de infra y pipeline que estamos usando. Por lo menos para empezar. Si ven, hay algo raro que está Ansible y está Puppet en la misma slide porque tenemos los dos compression managers. Porque tenemos Puppet, los vamos a usar para algunas aplicaciones y Ansible lo vamos a usar para OpenShift. Después decidiremos con cuál nos quedamos. Esta es una decisión difícil que tuvimos un montón de tiempo para tomar. ¿Qué hacemos? ¿Implementamos algo de cero, nuevo, sin mirar nada de lo que tenemos? ¿O al revés? Miramos todo lo que tenemos y hacemos algo que se adapte a todas las necesidades de todos nuestros developers. Y la verdad que decidimos algo en el medio. La implementación de containers para hacer Greenfield. No miro nada de lo que tengo. No me importa si tengo Liberty, si tengo EAP, si tengo un developer que usa Node.js. Es de cero. Se va a hacer con los mejores estándares, con las herramientas open source, con las mejores metodologías. No va a haber nada legacy ahí adentro. Ahora, nuestro pipeline de ILM lo tenemos que hacer a Brownfield. Tenemos que hacer que sea con las mejores tecnologías, pero con un ojo en lo que tenemos. Porque si no, nuestro desafío de que esto permee, más allá de OpenShift, nunca se va a lograr. Si yo no puedo hacer que las nuevas metodologías, las nuevas formas de laburar permee para un pibe que tiene una aplicación en una VM de VMware normal, común y corriente, no sirve. Si hubiera tener un subset de Rockstar developers adentro de OpenShift que tiran cadenas y tienen producción en minutos, y después va a tener una parva de 30 developers en otro lado del piso, que se matan todos los días. No es lo que queremos. Más allá de las diferencias, obviamente nunca vas a poder hacer cosas en un container, lo mismo que en una VM. Los conceptos sí pueden ser parecidos y sí pueden tener a lo mismo. Esto es lo que estamos diseñando en este momento. No es tan complejo, pero básicamente son dos clusters, uno para prod y uno para pre-prod en nuestro sitio principal. Y después, obviamente, a través de VMware, todo esto está virtualizado. A propósito, elegimos no ir, como uno de los equipos anteriores, no hacer IaaS y pasa a la vez, porque serían bastante disruptivos los procesos actuales que tenemos. Nosotros tenemos muchos procesos como banco, revisaste recovery, todos los años tenemos que hacer la prueba de recovery, está montado sobre VMware. Meter ahora un OpenStack o mismo un VMware Realize para poner IaaS pura sería demasiado cambio. Queremos ir de a poco en ese sentido para que los tiendes de operaciones nos puedan seguir. Entonces, elegimos montar los clusters de OpenShift sobre VMware por lo menos por ahora. Y otro concepto que también les comenté antes, nuestros pipelines de CICD van a estar pensados para desplegar en cualquier lado. Ahora hay bastantes integraciones. Yo quiero que un container corra adentro del banco, en la nube de Brasil, en IBM Cloud, corriendo solo ICP, en cualquier lado. Ese es el concepto. Debo de hacer diferencias más allá de lo que es configuration management. Nuestro pipeline no es nada raro, bastante común. No puse todos los steps, puse los principales. Básicamente estamos en primer mundo Jira para todos soportar todo lo que es Agile. Git usando Git Flow. La verdad que no sé, supongo que lo conocen todos, el esquema de branching, pero es excelente. Lo estamos usando en algunos proyectos compartidos con Brasil. El esquema de branching by feature realmente te abre las puertas en cómo vos manejás los repos de código y los realizas. Excelente. Bueno, SonarCube, usamos Artifactory para todo lo que es Binary. De Continuous Delivery estamos usando tanto Puppet como Ansible. Y algo de Selenium para testing. Estamos explorando algunas cosas, qué va a cambiar para TDD, pero lo principal es esto. Un comentario abajo de todo. Como nosotros estamos hablando de tener un pipeline tanto para el mundo containers como para el mundo no containers, es súper importante todo lo que es analíticas de este pipeline. No queremos que un developer tenga que loguearse en 42 consolas diferentes para saber dónde fue el error. Si Maven pinchó porque le falta una librería, si salió un error en Ansible con alguno de los scripts. Entonces, todo va a la capa de Splunk. Lo que es Splunk es un producto que para lo que es el mundo open sería Elastic, Kibana y Caravaggio. Es todo lo mismo. Básicamente es un ingestador de eventos que los correlaciona y que hace dashboards. Pero la idea es que haya un solo lugar donde todos los eventos del pipeline, no importa quién los genere, estén ahí disponibles para hacer analytics y para que los developers tengan un solo lugar para mirar. Ya sea con el evento con un despliegue de AWS que falló, todo está en el mismo lugar. Eso es crítico. ¿Cómo empezamos este camino? Bueno, como queremos cambiar, digamos, con el objetivo más allá de el objetivo de infra o el objetivo de tener containers y ser cloud ready, al final del día queremos convencer a los developers a pasarse a este nuevo mundo. Yo como gerente de arquitectura les podría decir, desde ahora en más todo el mundo tiene que hacer esto. Pero la verdad que esa forma no funciona muy bien. Por experiencia lo digo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente estamos siguiendo los mismos pasos que el container option program de Red Hat, pero in-house. Elegimos un equipo de desarrollo que es Eager, que tiene ganas, que tiene problemas y fuimos a decir, contame tus problemas. ¿Qué te duele? Hoy con Harvest, ¿qué te duele? ¿Por qué tenés release management, manejo de código? Contame todos tus pain points. ¿Qué te duele hoy por lo que no puede ser suficientemente eficiente para lo que te pide el negocio? Vení, contame. Agarramos lo mismo con los team de Ops. Mirá, que tienes menos pain points porque la verdad que la infra está bastante aceitada. Pero también, digamos, me llama mucho. El administrador de WAAS es el experto número uno para soportar todas las aplicaciones. Hay developers que ni saben cómo hacer todo el proyecto de la aplicación porque se basa en el administrador de WAAS. Bueno, vení, contame. ¿Qué te duele? En base a eso, peligorizamos un esquema de opción eligiendo aplicaciones y cómo desplegar el pipeline de CICD para ir cubriendo esos pain points de forma iterativa. No vamos a hacer un desplegue Big Bang. Nunca funciona. Digamos, todo el mundo dice, vayala, ya la hace el desarrollo. Bueno, estos proyectos también tienen que ser ágiles. Tienen que ser iterativos. Probar, esto funciona. No. Tipo al look rápido, para atrás. Entonces, fuimos con una impresión iterativa, pero con ejemplos reales y con teams reales que quieren subir a esta plataforma. Con la idea de que estos sean nuestros embajadores después. Estos son los teams que después van a ir alrededor del banco y sumar más gente a este nuevo mundo. Porque funciona, porque es más rápido y le resuelve problemas. No hay más magia que esta. Si el developer nota que una nueva forma de hacer las cosas, le quita problemas, le da más empowerment, puede hacer cosas más rápido y puede desplegar su aplicativo en producción más rápido, va a ir. Es cuestión de ir sumando casos de usos y sumando teams. El gran viejo conocido boca a boca. Estamos en este momento, otra decisión consciente que tomamos, y por ahí es un poco más lento, estamos capacitando a los dos teams que están parte de este piloto en la plataforma. Antes de que un servidor esté creado, estamos haciendo los cursos. Tanto los de developers como los de operación. Es decir, la gente que va a participar de esto va a saber de estas tecnologías antes que se ponga el primer servidor. Y la idea es que lo hagan ellos. Con soporte de Red Hat, pero que lo hagan ellos. Ya hemos tenido otras experiencias anteriores que viene el proveedor, deja todo andando, bueno, ahora hay que usarlo. No sirve. Tienen que ser los mismos teams que están llevando a cabo el piloto, los dueños de que este proyecto salga a la luz y sea exitoso. Entonces, para eso tienen que saber. Hacer la capacitación después, Hill Transfer, todo muy lindo. Pero tenés que entender de qué le están hablando. Si te dice cuántos másteres y cómo los replico, tenés que entender de qué estás hablando. Y cómo adaptar eso a Itaú. Por eso la capacitación es clave. Los equipos tienen que saber de las tecnologías antes de que empiecen los proyectos. Y después, antes de fin de año, vamos a estar ya con el piloto lanzado. Este es nuestro roadmap de iterativo, cómo vamos a ir sumando features tanto a la plataforma como al pipeline de DevOps. El pain point número uno era branching. Entonces, ¿qué dijimos? Hit. Vamos a poner hit flow al principio para todos. De ahí vamos agregando. Por ejemplo, lo próximo que vamos a poner es Gira. Vamos a poner todo lo que es métricas y desarrollo ágil arriba. También lo vamos a usar para backtracking, para atar las historias y que las células de Kanban lo puedan usar tan bien. Porque fue el segundo pedido. De vuelta, cada una de estas cosas tiene un orden en base a los pain points de las personas que lo van a usar. Esto les resuelve problemas, les resuelve la vida. Entonces, ellos van a ser los principales embajadores e impulsores de esta tecnología a través del banco. Esto es clave. Esto no se hace por decreto. Se hace por adopción. Después, cuando termine nuestro roadmap, vamos a reemplazar todos los pipelines de LM que tenemos por el nuevo. Por eso es clave y por eso lo que había dicho antes, la LM Brownfield. Tenemos que tener en cuenta todos los casos de uso de la LM actual para que éste lo pueda reemplazar. No me sirve tener NLMs. Porque si no, es un lío, digamos. La autoría, los desarrolladores. Tenemos que empezar a homogenizar. Como en su momento homogenizaron las plataformas de infra, tenemos que homogenizar la forma que nosotros desplegamos código. No importa si es AS400 COBOL o si es .NET o si es Java o si es Node.js. Todos tenemos que estar sobre la misma plataforma. Las métricas tienen que ser las mismas. La forma de medirnos tiene que ser las mismas. Algunas lecciones, como ya dijeron, todavía no estamos en producción, pero ya tenemos algunos takeaways, por lo menos por lo que logramos lograr y donde estamos parados ahora. Esto no es un cambio tecnológico. Esto resuelve problemas de negocio. Eso tal vez es lo más jodido. Los techies tratamos de resolver un problema tecnológico, tratamos de ir un tilde, tengo containers, qué lindo. Y la pregunta es, ¿qué problema de negocio estoy resolviendo? ¿A qué stakeholders de negocio le estoy dando más valor más rápido? Bueno, eso es clave para estos programas de adopción. Porque cuando termine, van a decir, bárbaro, muy lindo, tenés una aplicación montada, andando, feliz, CICD, bárbaro, anda todo bárbaro. ¿Y ahora qué resuelvo? ¿Qué gané? Bueno, tener en claro qué problemas resuelvo de negocio es importantísimo para que esto después pase a ser una estrategia de banco. Esto, obviamente, yo como gente de arquitectura, no estoy aprendiendo como estrategia, pero la única forma que una estrategia se convierta en la sangre y cambie la cultura de un banco es que resuelva problemas de negocio. No hay más que eso. Y no se puede perder de vista eso, jamás. Lo segundo que les dije, capacitación temprana. Agarrar un administrador de toda la vida de otra marca y ponerlo en una consola, administrar esto, es un cambio tremendo. Porque no es aprender otra cosa, sino es aprender otra forma de laburar. Es que el pibe sepa que no lo van a tener que llamar a él para si la aplicación funciona lento. Vamos a bakear los monitoreos dentro de la plataforma y el developer va a poder ver si su aplicación funciona bien o mal. Entonces, ese cambio de chip lleva mucho tiempo. Entonces, la capacitación, no solamente técnica, sino de qué queremos lograr y cuál es el rol de cada uno en esta nueva forma de trabajar, es clave. Y es lo que más cuesta. Si se llevan algo es esto. La capacitación, la evangelización, es lo número uno que necesita para hacer estos cambios. Lo técnico se puede contratar expertos y bien. Pero que después ese conocimiento y esa nueva forma de laburar permee y sea parte del día a día y la sangre de una organización de IT lleva un montón de esfuerzo. Seguridad. Bárbaro con containers, todo el mundo anda. Es un lío de seguridad. Taggeo de máquinas virtuales, roles, perfiles, 4609 para los que son bancos. Tenemos un montón de regulaciones. El aspecto de seguridad es clave. Hay que meter a la gente de seguridad. Y compliance, me lo puse ahí, pero también. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que ganar el chip. Recién estaba hablando con uno de los chicos de DevOps. La gente de seguridad no quiere que el DevOps tenga acceso a los servidores. ¿Y para qué el DevOps tiene que tener acceso a los servidores? Si todo técnicamente está orquestado por un configuration manager. Obviamente lo estoy llevando a un extremo. Pero la gente de seguridad y la gente de compliance también tiene que acompañar a este cambio. Tiene que abrir la cabeza. Hay que evangelizar a ellos también. Ellos están más lejos que nosotros todavía de la forma de laburo, de estas nuevas tecnologías. El concepto de DevOps para ellos es raro. Hay que ir y explicárselo. Se puede decir, bueno, el mercado lo tiene. Hay que meterlo. No, no. Porque cada empresa tiene su forma de laburar. Tiene su status quo también en esas áreas. Entonces, meterlos temprano y meterlos dentro de la realización es clave. Está bien, el Banco Central nos deja ir a clave ahora. Sí, pero por ahí la gente de auditoría dice que tiene miedo o que no. Y es un stopper. Entonces, hay que meter a esta gente lo más temprano posible en este tipo de procesos de cambio. Lo que dije antes, esto es iterativo, pero es un peligro el iterativo también. Hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro, pasado vamos a hacer otro esto. Cuando te querés acordar, estás en un lugar totalmente diferente donde empezaste. Entonces, para hacer un proceso iterativo, tenemos que tener muy claro lo que dije antes. ¿Cuál es el objetivo de negocio que queremos lograr? ¿Queremos que esto sea la mejor plataforma, solo la mejor plataforma de containers, con el mejor ALM? Es una cosa. ¿Quiero que esto permee al resto de la organización? Es otra. ¿Quieres un cambio cultural? Es otra. Entonces, tener en claro el objetivo final es clave, porque cada paso, si no, es un paso en falso. Tenés que tener muy claro qué agrega cada paso de valor y comprobar esa hipótesis. A ver si lo logró. Cuidado con la cantidad de datos. A ver, este tipo de pipelines y de plataformas generan una capacidad absurda de datos. Y los datos no sirven para nada. Hay que transformar las informaciones. Por eso había dicho lo de Splunk o lo de Lasty Search antes. Hay que tener mucho cuidado para que la información llegue a las personas correctas y de una forma digerible. Tirarle un log de ingesta de un Splunk a un developer y decir, toma, acá tenés tu log, no sirve para nada. A él hay que darle información. Entonces, cómo esos datos se trasladan a información, tiene que ser parte también del diseño de la plataforma en cada paso. Si no, no sirve para nada. Después, cuando tengas un problema, el pido va a estar con la mejor plataforma del mundo 20 minutos haciendo el trabillito para saber que había un puerto cerrado porque el SDN no lo abrió. Lo que sea. Todo tiene que estar en el mismo lugar y todo tiene que ser entendible para todas las personas de una forma clara. Lo que dije antes. Bárbaro con el mundo de containers. Pero hay otros mundos que no son containers. Jamás voy a poner una aplicación comprada de un proveedor que tiene 12 cores, 48 gigas de RAM dentro de un container. No va a pasar. Nunca. Entonces, tenés que tener en cuenta esos casos. No, obviamente, meterlos el día uno en la complejidad porque no se puede cubrir todos los casos porque si no terminas jamás. Pero tenés que tener un ojo en eso. Es decir, bueno, algún día voy a tener que taclar eso. O no, queda afuera. Pero primero tenés que mirar el bosque y después decidir qué batalla vas a jugar. Pero jamás olvidarte de ver todo lo que tenés alrededor. Y lo último es lo que ya había dicho antes. El concepto regulatorio. Me encanta la idea de continuous deployment. No lo puedo hacer. Necesito un tipito, un usuario en algún lugar, pero cuando estés en el nuevo, que me diga, sí, ok, estoy ok con este despliegue. Bueno, listo. Vamos hasta continuous delivery. Pero como eso, mil cosas. Cloud, el tema de roles y responsabilidades, de generación de funciones. Cada plataforma es bárbara. Pero la regulación de cada país la hace unique. Hay que bajar la implementación y las estándares y las reglas y los mejores practices del mundo a cada organización de cada país. Porque eso es clave. Porque si no, te puede llevar una muy mala sorpresa cuando quieras salir de producción. Y eso es todo. Gracias. ¡Extacular! ¡Extra! 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 Gracias.